Bueno, gracias de nuevo por estar ahí en sus casas viéndome, no solo a mí, sino viendo esta gran cadena que es Mírame Canarias, en las ocho islas. Bueno, tenemos un personaje, yo creo que interesante por la historia de su vida, un periodista de raza, estuvo 16 años haciendo lo que yo hago, 16 años, además en un canal de televisión y un día decidió, me voy a echar al monte. Entonces, vendió su casa, vendió todas sus pertenencias y con el dinero que consiguió, decidió dar su primera vuelta al mundo. César Sar, gracias. Buenas noches, gracias a ti por invitarme, un verdadero placer. 16 años haciendo esto. 16 años haciendo entrevistas políticas, sí. Y hasta las narices. Bueno, un poco sí, porque más o menos son las mismas personas diciendo casi siempre las mismas mentiras, en términos generales. Por cierto, como uno está en la tele, en la tele muchas veces uno puede aprovechar para saludar. Sí, por supuesto. Yo quiero aprovechar para saludar a Manuel Artiles. Ya, aquí tienes tu cámara. Bueno, pues quiero aprovechar que me han traído a la tele para saludar a Manuel Artiles. Manolo, amigo, un abrazo muy grande, eres un verdadero ejemplo de superación, te admiro y nada, y me alegra que te hayas reincorporado de nuevo y sabes que se te quiere. Bueno, diciendo las mismas mentiras siempre, los políticos. Sí, sí. Y llegó un momento que se acabó. Sí, se acabó porque durante un tiempo de mi vida dediqué a hacer eso que yo llamo leer las instrucciones de cada uno, ¿no? A reflexionar sobre las cosas que quieres hacer, las cosas que realmente te llenan en la vida. Y a mí lo que realmente me gustaba en la vida, además de comunicar, era viajar. Cuando era más joven me gustaba mucho eso de presentar las noticias. De hecho, pude ser un joven presentador de informativos con 23 años, si no me equivoco, 24 años. Y estuve 16 años, además de haciendo un informativo, presentando, haciendo un programa de entrevistas políticas. Pero ¿cuándo llega ese momento y dice, lo dejo todo? Bueno, eso ocurrió entre finales del 2010 y principios del 2011, en el cual decidí proyectar hacia el futuro. Yo tenía 35 años e intenté imaginar cómo sería César 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 con 55 años, 20 años más tarde. Lo viste muy mal. Y lo que yo vi era un hombre aún más grueso, yo pesaba 90 kilos en aquel entonces, tenía el colesterol en 240. Y me imaginaba más cerca de un infarto que más cerca de una vida próspera y feliz. Me imaginaba haciendo de nuevo lo mismo que seguía haciendo durante 16 años, que eran entrevistas políticas. Y aquello ya no me llenaba. Y decidí que quería dedicar mi vida a lo que realmente me apasiona. Levantarte cada mañana para hacer lo que realmente te gusta, cambia por completo. ¿Y lo vendiste todo? Bueno, vendí mi apartamento fundamentalmente y capitalicé los pequeños ahorros que tenía. ¿Y qué te dijo tu familia? Que estaba loco, ¿no? Qué bonita es la vida con locuras, ¿eh? A mí me lo parece, pero cuando la gente que realmente te quiere, cuando tomas una decisión de estas características, te suele intentar persuadir de lo contrario. Y te suele decir que estás loco porque saben que tienes una vida confortable. Yo ganaba en aquel entonces en una televisión local de la isla de Tenerife en el año 2011, 2.000 euros netos al mes. Y luego ganaba un poco de dinero más porque también me llevaba algunas pequeñas comisiones por trabajos comerciales que hacía en la tele. Así que era un buen salario para el año 2011. Y hoy incluso sería un buen salario. Y tenía una vida acomodada. Trabajaba mucho, es verdad. Empezaba a las 8 de la mañana. Terminaba a las 12 de la noche y tenía un ratito al mediodía de asueto, pero poco. Y estaba obsesionado con eso, con que un político le dijo al otro que si esta carretera dijeron que iba a empezar las obras y no había empezado, que se habían licitado un proyecto, que si no sé qué político dijo que iba a dejar el grupo parlamentario, el otro dijo que no, que se iban a firmar una moción de censura. ¿Soñabas por la noche con eso? Sí, claro. Era mi vida. Mi vida era la actualidad política de la pequeña Galia, de nuestra pequeña isla. Pero lo mismo ocurre con nuestro país y lo mismo ocurre con el mundo. Decidí que la vida era algo más que preocuparme sobre las mentiras que me contaban muchos de ellos cada noche en directo y que quería conocer el mundo. Ya había viajado bastante, antes de la primera vuelta al mundo, ya había recorrido 36 países, pero sabía que... Ahora son 113 países ya. 115. 115. Madre mía, no estoy actualizado. Bueno, da igual. Porque al fin y al cabo los cuento desde una conferencia que me pidieron hace unos años, que me pidieron que contase los países. Ahora ya llevo la cuenta. Pero mi objetivo no es conocer todos los países del mundo. ¿Te quedan poquitos ya? No, me quedan un montón. Son 194 y quedarán. Es decir, mi pretensión, insisto, no es conocer todos los países del mundo. Yo debo andar por los 60 y me parece todavía que me quedan muchísimos. Sí, bueno, yo más que por países, yo creo que los viajes hay que medirlos. Bueno, siempre me digo que no por kilómetros, ni por distancia, ni por número, sino por experiencias. Puedes vivir grandes viajes cerca de casa. De hecho, ahora estoy haciendo una serie que se llama Viajes cerca de casa. Pero una persona que ha visitado Madrid y Fuerteventura puede decir que conoce España. Una persona que ha visitado Barcelona y Andalucía conoce España. ¿Cuántos viajes necesitamos para conocer España? Muchos. Solo España, muchos. Bueno, eso multiplícalo por todas las zonas del mundo y descubriremos que el mundo no se puede dividir por países, hay que dividirlo por regiones. Yo he estado, no sé, decenas de veces en Estados Unidos. ¿Esto dinero te costó la primera vuelta al mundo? Bueno, eso es parte del secreto industrial. Bien. No, bueno, no tengo ningún problema con eso, pero la explicación que doy es la siguiente. A mí la primera vuelta al mundo, al igual que la segunda, pero la primera vuelta al mundo no es fruto de que me voy de vacaciones a ver el mundo. Vas a trabajar. Es fruto de que me voy a trabajar, correcto. Y estoy 13 meses viajando sin parar por 36 países. Y de ahí sale una serie de televisión, la primera temporada del Turista, que sale en 34 episodios de media hora o 17 episodios de una hora, que luego lo pones a la venta. Cuando el que te lo compra lo ve, entiende que ese producto ha costado mucho dinero producirlo. Pero claro, voy yo solo, en la primera temporada iba yo solo. Le hiciste tú solo. Y lo hice todo yo menos la edición, el montaje. Cuando regresé, contraté a unos chiquitos de aquí, jóvenes, maravillosos, increíbles, a Pedro Felipe al frente, que ha vuelto a ser el editor jefe y el realizador principal en la segunda temporada de la serie. Y ellos montaron la segunda temporada. De hecho, cuando terminamos de montar la primera temporada, en el banco me quedaban 150 euros, no me quedaba más. Había invertido todo lo que tenía en ese proyecto. Estaba muy contento de haberlo conseguido. Y como te decía, cuando tú te sientas frente a una distribuidora para ofrecerles el producto y que luego ellos lo vendan a las teles, no dices nunca el coste de producción. Ellos entienden que ha sido carísimo. La realidad es que fue baratísimo en comparación con lo que cuesta hoy en día cualquier producto televisivo. Por eso nunca digo el coste total. O sea que fuiste cámara, productor, director, guionista, presentador, todo. Menos editor. Menos editor. Fui todo en la primera y en la segunda, que también he sido prácticamente todo. ¿Pasaste hambre en algún momento? Bueno, hambre más o menos. Piensa que yo bajé, creo que fueron 27 kilos en un poco más de un año. Bueno, hacía un desayuno y en algunas regiones, yo tenía un presupuesto por regiones y no me lo quería saltar. La mayoría de la gente que inicia una vuelta al mundo no la acaba por falta de presupuesto porque se queda sin dinero. Yo me marqué como objetivo el dinero. Para cada zona geográfica no me lo iba a saltar. En Australia, por ejemplo, me quedé sin dinero. Y tuve que decidir, cuando tenía un coche de alquiler, en Alice Springs, en la zona centro de Australia, que hay una montaña sagrada, Ululu, y tomaba un coche para ir hacia el sur, hacia Melbourne, que es la Stuart Highway, una de las carreteras más impresionantes del mundo, que atraviesa un montón de desiertos. Pasas casi 500 kilómetros sin encontrar una gasolinera. Tenía mi coche, que ya estaba alquilado unas semanas antes, y tenía que decidir, no tenía dinero para todo. O movía el coche, o pagaba gasolina, o pagaba por dormir, o comía. ¿Qué decidiste? Decidí dejar de dormir en alojamientos, claro, y me puse a dormir en el maletero de un coche y reduje la ingesta de alimentos a una al día. ¿Qué pensabas tú solo ahí en Australia, durmiendo en el maletero de un coche? Bueno, al principio me hizo gracia porque me sentí capaz de hacerlo, pero cuando llevas tres días en el maletero de un coche, te das cuenta que, yo aunque soy una persona pequeñita, que cuando te quieres estirar para darte la vuelta en el coche, era un Toyota Corolla, echaba los asientos de atrás para adelante, y aún así cabes en ese hueco encogido. Y todo el mundo piensa que duerme como un caracolillo, yo también lo pensaba, pero todo ser humano a lo largo de la noche, en algún momento, su cuerpo se estira, es un acto reflejo, para girarte y dar la vuelta. Y ahí es cuando te das cuenta que estás en el maletero de un coche. Y bueno, esa circunstancia me llevó, por ejemplo, a estar más de una semana sin ducharme también, que también es algo que nunca había vivido en mi vida, estar una semana entera sin ducharte. Es una experiencia, una cosa, te vas acampada, pero una semana entera sin ver el agua, tiene su historia, y lo viví varias veces en ese viaje. Pero bueno, no es un viaje de pesares ni de grandes dificultades, fue un pensaje... ¿Tuvisteis que pedir en algún momento? No, hombre, no, no, en absoluto, no tuve que pedir. ¿Pedir ayuda? No, ayuda, sí, pero no pedir para comer ni esas cosas. No, no, yo fui autosuficiente, afortunadamente. Me gusta decir que además en la primera temporada no siempre estuve solo, o sea, alguna vez tuve la compañía de alguien que me vino a ver. Pero bueno, en general, yo grabé todas las imágenes que están en la primera temporada de la serie. Fundamentalmente iba a ser solo, aunque también es cierto que me gusta decir que nunca estoy solo del todo cuando viajo, porque tengo mi pequeña maravillosa comunidad, que yo la adoro, que no son muchos miles, sino que son una gente fantástica que comparten conmigo. No es que me sigan a mí, sino yo comparto con ellos, compartimos juntos. Somos una comunidad muy bonita desde la primera temporada del turista. Ha ido encrechendo en la segunda temporada y no somos 100.000, pero los que somos, estamos muy bien allegados y yo intento siempre, en todas mis redes, responder a todos los miembros de mi comunidad. Y cuando a veces se produce un pico, estreno de la serie o cosas importantes, y recibo a lo mejor, no sé, 600 mensajes, a lo mejor me lleva dos semanas, tres semanas responderlo, pero yo a todo el mundo allí tenga que estar mandando notas de audio. ¿Te robaron en algún momento, César? Pues no, no he sido nunca víctima de un delito en dos vueltas al mundo, 115 países, y esa es una respuesta que le doy a la gente cuando dice que le da miedo viajar. No tiene que darte miedo viajar. Los humanos que encuentras en otros rincones del mundo son más o menos como nosotros, anhelan las mismas cosas, sienten lo mismo, quieren lo mismo, levantarse cada mañana para ganarse la vida, intentar que tú y que los tuyos estén bien, y la inmensa mayoría de la gente no es mala. ¿Te engañaron en algún momento? Bueno, no me engañaron, es cierto que siempre hay alguna persona que quiera a lo mejor aprovecharse, un pícaro, pero no más allá de lo que te puedes encontrar aquí. Entonces, bueno, en ese sentido, no tengo un problema especial y nunca he tenido problemas, nunca he sido víctima de un delito en un viaje. De hecho, siempre que he tenido algún problemita como que me he olvidado mi mochila de tecnología valorada en muchos miles de euros con todo, con mi cámara, las lentes, el disco duro, el ordenador, todo. Ha aparecido. Ha aparecido. Siempre. Y lo he perdido tres veces y tres veces ha aparecido. Mira, cosas que has hecho así que no hacemos normalmente los mortales que vivimos aquí en esta isla. Pues mira, no sé, en eso me siento muy afortunado, Miguel Ángel. Yo creo que lo he hecho casi todo. Casi todo. Casi todo lo que la mayoría de la gente... ¿Qué te falta entonces? No, de cosas de hacer, dices. Hombre, no me he montado nunca en un avión de guerra, por ejemplo, en un caza. En eso no. Pero creo que he volado en todo lo que se puede volar. A la delta, globo, parapente, paracaídas. He navegado en todo lo que se puede navegar. He montado en todos los animales que se puede montar. ¿Has montado en todos los animales? Sí, no es que tampoco sea algo que me apasione, pero el trabajo me ha llevado eso en algunas ocasiones y otras veces también por necesidad. He estado delante, creo que de prácticamente todos los paisajes más impresionantes que hay en el mundo, como paisajes. Me faltan algunos, claro, por supuesto. ¿Has comido de todo? He comido todo lo que me han puesto en la mesa que no fuese una ofensa para la gente que me lo ha puesto o me lo he comido. Cuando hay algo que no me ha gustado he intentado evitarlo y no me gusta todo lo que como, evidentemente, pero me pasó en alguna ocasión que he tenido que comer cosas porque la familia te lo pone allí y claro, no vas a hacerles ningún feo, me pasó yo que sé, con una familia en Mongolia hace un montón de años, en la primera temporada de la serie, que ellos viven de ordeñar, viven de muchas cosas, pero entre ellos de ordeñar leche de yegua y esa leche... La leche es fuertísima. Claro, la leche de yegua fermentada. Es fuertísima. No solo la cruda, sino la fermentada. Yo la probé en Kazajistán y es tremenda. Exacto. Y entonces con eso hacen unos quesos muy curados, muy fuertes y claro, y pusieron un cuenco, estaba en una yurta y claro, me dieron el cuenco de madera primero, yo lo acepto amablemente y pensé que me lo tenía que beber y claro, yo me lo mando entero, me lo bebo entero y todos se ríen. Claro, yo tenía que darle un sorbo y pasarlo, el cuenco era comunitario. Yo pensé que me lo tenía que tomar y me tomé un cuencazo entero de leche de yegua fermentada porque luego probé la leche de yegua recién ordeñada y esa está bien, pero la leche de hue y yegua fermentada eso ya es otro rollo. ¿Te pusiste en algún momento malo? Bueno, en las dos vueltas al mundo he tenido alguna pequeña cosa, nada realmente muy importante, en la segunda vuelta al mundo me puse malo de una infección intestinal a causa de comer una carne en mal estado en unos espaguetis a la boloñesa, en Maputo, estaba con Jordi, el amigo, el guía y comí una carne en mal estado y me puse malo, me pillé una infección terrible, así que yo por eso recomiendo a la gente que se haga un buen seguro de viaje, que le cubra todo, sobre todo un seguro en el que no tengas que pagar primero y que luego la compañía te lo devuelva, sino un seguro en el que la compañía directamente responde y así es como yo viajo, no voy a hacer publicidad y merece la pena. Y bueno, pues me vinieron a buscar con un vehículo al alojamiento en el que estaba, me llevaron a lo que era el mejor centro hospitalario de Maputo, capital de Mozambique, que es peor que cualquier centro de salud, bueno, de Canarias por supuesto, peor que cualquier centro de salud de cualquier país desarrollado y ahí estuve y bueno, pues bien, escapé bien, tres días más tarde, dos, tres días más tarde ya estaba. Mira César, cuando terminas la primera vuelta al mundo empaqueta toda esa experiencia televisiva y empiezas a venderla, hay que venderla, ¿no? Sí, claro. ¿Quiénes son los que apuestan por ti? Bueno, yo siempre digo y me gusta utilizar ahí el lenguaje, yo no digo que es que apuesten por ti, ¿vale? Tampoco digo que me tienen que ayudar, son conceptos que no me gusta utilizar porque yo tengo un producto y lo vendo, yo podía haber intentado, podía haber intentado llegar a un acuerdo antes de, ¿no? Prevender algo, eso es que tengo yo una idea y por lo tanto si alguien apuesta por mi idea, está apostando por mi idea y por lo tanto está llegando a un preacuerdo conmigo o está incluso financiando mi idea, ¿no? Eso sí, pero si yo tengo un producto y te digo este es mi producto, si te gusta, lo cómpralo, ya, chao, no hay más historia. Yo quería que mi serie de televisión estuviese lista y que si alguien pagaba por ella, tras verla por supuesto, la ve, play, te gusta, la quieres, sí, si me pagas en ese mismo momento en el que tú me pagas yo te la vendo, yo te la doy y la puedes emitir. Ese fue mi concepto que además iba contra todos los principios básicos por los que se rige hoy en día la televisión. La emellería de la gente rueda un episodio piloto para intentar vender la idea y prácticamente nadie se lanza a invertir, hacerlos todos sin saber, sin haber hablado con ni un solo cliente potencial. Yo salí a grabar mi serie sin tener ni un solo cliente potencial, sin haberle contado mi idea a ninguna televisión, a ninguna. De hecho, cuando le conté mi idea a algunas personas que sabían de esto, pero no estaban en la televisión, sino estaban en el sector, me dijeron, ánimo César, ahora lo que estás haciendo es peligroso, es una temeridad, es difícil, es posible que te lo comas luego con papas, pero sí, cuando volví, lo montamos, 13 meses grabando, 9 meses montando la primera temporada y con toda mi tocha de DVD, disco duro, todo listo para vender, pues ya me senté a buscar una distribuidora para que lo compraran y bueno, una distribuidora confió en el producto, ahí sí, y ellos lo distribuyeron y llegaron a un acuerdo con Fox Channel, Fox España, Canal Viajar y ellos lo compraron y yo estaba muy contento de que lo compraran y lo emitieran y a partir de ahí, pues bienvenido sea, ¿no? Y a partir de ahí sale la segunda vuelta. Después sale la segunda temporada del turista, años más tarde, yo me propuse hacer una vuelta al mundo cada cinco años después de terminar una vuelta al mundo y empezar otra, porque el turista no es solo un negocio, el turista es una forma de vivir, es una apuesta mía personal, entonces, hay mucha gente que me pregunta ¿queremos la tercera temporada ya? y yo les digo, miren, la tercera temporada no empezará a grabarse antes del 23, porque dar una vuelta al mundo requiere un sacrificio, requiere muchas ganas, no es irte de viaje, no es irte de vacaciones, yo estoy de en pie casi siempre para los amaneceres, para grabarlos, estoy allí presente cuando pone el sol, en las noches ordeno material, duermo, preparo el viaje, sigo comprando billetes de avión, busco alojamiento, busco a dónde ir, porque eres productor también, yo ya lo hago prácticamente todo, es cierto que en la segunda temporada ya he contado con un equipo, en la segunda temporada yo no he vendido mi casa, ha llegado un productor ejecutivo que lo ha pagado todo, ¿has comprado casa? luego un apartamento, sí, claro, pero tengo un productor ejecutivo que lo ha pagado todo en la segunda temporada, yo no he invertido ni un solo euro, yo no he arriesgado nada, la primera lo arriesgué todo, en la segunda yo no he arriesgado nada, eso es una gran diferencia, en la primera yo llevo una tarjeta de crédito, pero la primera tuviste que apostar, claro, sí, por supuesto, porque si algo quieres, algo te cuesta y tienes que esforzarte por conseguirlo, si pretendes que venga otro a dártelo todo hecho, si pretendes que venga otro a cumplir tu sueño, mal vamos, entonces yo aposté todo, podía haberme salido mal, podía haberme salido bien, me salió bien, si me sale mal, no pasa nada, toco a la puerta de una tele y le digo, oye, hacemos unas entrevistas políticas y es posible que me contraten, lo hice bien durante 16 años, al menos eso creo, no quieres hacer más entrevistas políticas, pero si tuviese que volver a hacer entrevistas políticas, yo no tendría ningún problema en sentar a un político ahí, bueno, si no queda otra, si tengo que pagar mis facturas y tengo que comer, por supuesto que sí. ¿Qué estás haciendo ahora, César? Bueno, pues ahora hago fundamentalmente trabajos de promoción para empresas turísticas e instituciones públicas, también empresas privadas, ¿no? Yo tenía todo... Eres un influencer. Bueno, si lo quieres llamar así, pero fundamentalmente, más que por la gente que me sigue, es por el producto que ofrezco y también estoy haciendo unos trabajos de viajero consultor, escoger a empresas en el sector turístico que están en estos momentos ofreciendo un servicio de seis, que la calidad que dan es buena, es razonable, funcionan, pero yo les ayudo a llegar al nueve. Intento conseguir que empresas en el sector turístico enamoren a sus clientes y lo hago en base a la experiencia que he adquirido en dos vueltas al mundo y 115 países como receptor de servicios turísticos. Yo he recibido servicios turísticos en todo el planeta de todo tipo, no solo alojamientos, empresas de mountain bike, empresas de submarinismo, empresas de parapente, empresas de cualquier cosa, cualquier cosa que hoy ofrecen, por ejemplo, en Canarias, en España, un turista, yo he sido receptor de ese servicio. Entonces, yo he cogido todo ese conocimiento, lo he bajado a tierra, lo he plasmado y me puedo sentar delante de una empresa y decir, oye, las cosas te van bien, pero puedo ayudarte a que te vayan mejor para que puedas subir un poco el precio incluso y no vayas tan agotado necesitando masa, sino que puedas reducir masa subiendo el precio porque hayas mejorado tu calidad porque ofreces un servicio que tus clientes les da pena marcharse. Cuando tu cliente se va de tu hotel o se va de la empresa que presta el servicio con pena, es un cliente que se ha enamorado de ti y un cliente que te va a recomendar. Yo hago, como viajero consultor, servicios para esas empresas. ¿Qué has aprendido? Ese es un trabajo que no se ve evidentemente. ¿Qué has aprendido en estas dos vueltas al mundo? Pues mira, he aprendido que los humanos somos una especie maravillosa, al contrario de lo que la gente dice, que somos capaces de lo mejor y de lo mejor. Sé que mucha gente dice que somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero somos capaces de lo mejor y de lo mejor. Que estamos aquí, que hemos avanzado, que somos casi 8 mil millones, que nos encanta vivir en comunidad, que tenemos la capacidad de amar, de sentir, de llorar, que a la mayoría de los humanos nos da miedo morir, que a la mayoría de los humanos nos levantamos por la mañana para querer tener una vida mejor, que la mayoría de los humanos cuando conseguimos solventar ese tema de techo y cama, lo que intentamos comprar es tiempo libre, que anhelamos más o menos las mismas cosas, que los seres humanos cometemos errores, muchos errores, muchísimos, pero que aprendemos de ellos, que hace 50 años en el mundo nadie hablaba de medio ambiente y hoy en día todo el mundo habla de medio ambiente, que es cierto que hemos hecho desaparecer muchas especies del planeta, que estamos destruyendo todavía muchas partes de nuestro mundo, pero ojo, ya nos hemos dado cuenta, ya estamos tomando remedio, ya ha calado en la conciencia global de la humanidad, al menos de la humanidad desarrollada, que tenemos que proteger el entorno en el que vivimos, por lo tanto, ya estamos en el camino a recuperar lo que hemos destruido en nuestro planeta y a partir de ahí seguiremos avanzando como lo hemos hecho hasta ahora y hemos permitido que el conocimiento pase de generación en generación y que hoy tengamos más esperanza de vida que antes y que gracias a que muchos humanos se han adquirido conocimiento y lo han puesto en práctica, hoy en día puedes entrar a un hospital y te pueden hacer un trasplante de órganos, te pueden hacer un trasplante de corazón. Hoy en día los humanos somos capaces de curar un montón de enfermedades de otros humanos. Tenemos que pensar en eso cuando pensamos en nosotros. Yo estoy enamorado de los humans, somos capaces de cosas increíbles. Mira, César, yo tengo una teoría que es que Dios vive en Canarias. ¿Qué opinas de esta teoría? Bueno, déjame un segundito porque eso me recuerda a los amigos balineses que en su religión que es el hinduismo balinés entienden que Bali es perfecta, son muy egocentristas, miran mucho su ombligo y dicen que no hay nada en el mundo más perfecto que Bali porque Dios primero hizo a Bali y luego al resto del planeta. No sé si Dios vive en Canarias. Ojo, que hay que salir evidentemente. Respeto mucho a toda la gente que profesa la religión, cualquier religión. Es una metáfora. Ah, vale, no lo decías por la religión, pensé que me ibas a llevar por... Ah, lo dices por esto mismo, por lo del ombliguismo y tal. Ah, bueno, no, pero mira, Dios vive generalmente en todas las islas del mundo. Hace unos años entrevisté... ¿En todas las islas, dice? En casi todas las islas del mundo. Yo no lo sabía. Entrevisté hace unos años al responsable de Islas de Naciones Unidas, de UNESCO, y me explicó que se da un fenómeno. Los humanos que nacen en una isla y viven en una isla acaban pensando que el lugar en el que nacen es el mejor del mundo. Equivocación, ¿no? Sí, y que lo que hay fuera está bien, pero no tan bien y suele ser peligroso lo que está fuera. Y la segunda cosa que es muy divertida es que la percepción de la distancia va en función de dónde vives. Entonces, cuando vives en una isla que son 100 kilómetros de un lado a otro, hacer 80 es mucho. Cuando vives en un continente, hacer 80 no es tanto. Y entonces, por eso a la gente que vive en el sur de Tenerife le cuesta tanto ir a comer al puerto de la Cruz y si tú le dices a una persona de la Rotava oye, vamos a cenar en Arona y volvemos, te dicen que muchachos que eso está muy lejos, ¿no? Sin embargo, la gente en el continente hace esas mismas distancias cada día y no les parece lejos. Y luego otro es lo del egocentrismo. Yo he nacido en esta isla, promuevo una idea de mi islita y soy embajador de Tenerife, además, me nombraron como tal, me siento muy afortunado de hablar de mi isla fuera en el exterior, me parece que tenemos el mejor clima del mundo, que pocos lugares en el mundo tienen mayor calidad de vida que Canarias en su conjunto, el mejor clima y además tenemos una de las mejores calidades de vida. Pero tenemos cosas que aprender, cosas en las que avanzar. Estamos en ese camino también, pero no somos los mejores ni tenemos que pensar que somos los mejores. Creo que sería un error. Yo creo que picotear un poco de fuera y aprender un poco de otras cosas está muy bien y sobre todo creo que tenemos que seguir apostando por entender que tenemos una idiosincrasia que hay que proteger. Se puede avanzar hacia la globalización y mantener tus costumbres. Doy una conferencia en algunos centros educativos en los que pongo ejemplos de cómo, por ejemplo, los japoneses o los maoríes han avanzado hacia una sociedad de un smartphone, pero han conseguido mantener una base de una cultura enraizada en unos orígenes y eso es muy bonito. Mantener tus tradiciones y tus costumbres, no sé, aquí la tenemos enlazada por ejemplo con nuestras festividades, con nuestra romería, con nuestras fiestas populares, también con nuestra gastronomía. Podemos avanzar hacia una sociedad absolutamente tecnologizada y globalizada que está bien sin perder nuestra idiosincrasia y nuestra esencia y las sociedades que descubren eso yo creo que acaban no sé, acaban encontrando un equilibrio maravilloso. César, es un placer hablar contigo, estaría... ¿Ves cómo el tiempo se pasa volando? Es que me enrollo mucho hablando. No, estaría mucho más tiempo porque la experiencia que te ha dado el dar dos vueltas al mundo es tremenda y hay que absorber de esa experiencia porque yo creo que se puede aprender mucho. Bueno, estás en el canal Fox. En Canal Viajar que es Fox España, Fox Channel, que ahora la ha comprado Disney Plus también. O sea, que Disney también se puede ver el... No, no está dentro de Disney Plus porque Disney Plus no emite este tipo de canales. Lo han sectorizado exactamente a Pixar, Disney, Star Wars, lo han metido todo... Por lo momento han volcado de todas sus series. Pero estoy dentro de Movistar, Voy Televisión, estoy dentro de Vodafone TV y Orange Televisión también a través de Canal Viajar. Bueno, ya saben que no les queda otro remedio. Si quieren conocer Mundo y en estos momentos que no podemos salir, pues conectar con César Sar. O sea, que gracias César. Muchas gracias a ti por el tiempo. Que sigas viajando. Muy amable. Lo hago, sigo haciéndolo. Este año ya he estado en Egipto, en Finlandia y he hecho tres salidas por España. ¿Cuál es la próxima? Pues la próxima, no sé en abril, pero en mayo tengo Estambul que me voy con 10 amigos de la comunidad y en junio el Camino de Santiago y en julio Tanzania. En junio Estados Unidos también tengo un billete por 172 euros ida y vuelta a Nueva York para junio, pero no sé si podré volarlo porque en estos momentos hoy está cerrado United States of America. César Sar, acuérdense de este nombre. Un gran viajero de estos tiempos y además de aquí, de esta tierra, de Canarias. Bueno, César, gracias. Un abrazo, gracias a ustedes, cuídense mucho. Bueno, hacemos una pequeña pausa en el camino y volvemos inmediatamente.